Poderoso en esta tarde Una vez más hermanos, saludamos a todos ustedes con la paz bendita de nuestro Dios Todopoderoso Yo veo que acá todos somos creyentes ¿Cuántos son evangélicos? Levante la mano y diga Gloria a Dios conmigo bien fuerte Bendecimos la vida de cada uno de ustedes Nuestro hermano pastor local, nuestro hermano pastor Pedro, pastor Pedro, pastor general Por segunda vez estamos acá en este lugar precioso, la casa de Dios Dios bendiga a nuestro hermano cantante Timoteo por segunda vez también Estuve la vez pasada, Dios bendiga a los muchachos, los integrantes a cada uno por nombre Muchas bendiciones, es un privilegio grande estar acá una vez más Porque a pesar de la situación que estamos viviendo Aún Dios ha dado tiempo y nos está dando esta oportunidad Así que iglesia amada del Señor, aprovechemos bien el tiempo Como lo declaró el apóstol Pablo, diga Gloria a Dios Vamos a lo que venimos, porque ya cantamos, oramos, ofrendamos Amén hermanos, ya hicimos todo, ahora viene lo más importante Que es la palabra de Dios Y yo tengo por entendido que nuestro hermano Luciano está cumpliendo 44 años Nuestro hermano que se encuentra en la Unión Americana Se me fue el nombre por alto que nos extendió esta invitación Mandamos un caloroso saludo Que Dios os bendiga a toda la familia Porque estamos reunidos de fiesta en esta tarde No estamos de luto, así que cambia esa cara Póngase feliz, sonríe, porque Jesús está aquí Dios bendiga a los pastores, a las hermanas solistas A todos los que cantan, todos y todos los que estamos aquí Dios nos ha traído para glorificar a un Dios que no lo vemos Pero Él está aquí con nosotros Póngase un minuto más sobre sus pies Los vamos a molestar unos minutos más Tome su Biblia Tome su Biblia hermanos, amén Gloria a Dios, venimos acá Para predicar la palabra del Señor En esta maravillosa hora De que Dios va a hacer algo grande Va a hacer algo grande Porque hoy tuvimos mucha dificultad para llegar acá Hubo mucha trampa en el camino No llegué con el carro que Dios nos ha prestado Tuve que prestar otro carro de otro hermano que vive en Xela Porque el de nosotros Se quedó a medio camino hermanos Amén hermanos, todo estaba bien cuando salimos Todo estaba perfecto Pero es así Satanás pone un sinfín de cosas Para que nosotros no le demos la gloria a nuestro Dios Pero siempre Satanás queda derrotado ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Solamente el que está inválido Se puede quedar sentado Solamente el que no tiene un pie Se puede quedar sentado Porque aquí el que va a hablar No va a ser Alejandro Llámate Aquí el que va a hablar Se llama Jehová Dios de los ejércitos Que hizo los cielos y la tierra Nos ha dado vida Nos ha dado salud Y por esa razón Estamos nosotros acá Es gracias a la misericordia de Dios Prepare su Biblia En el libro de Deuteronomios En el capítulo número 11 ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién es el que vive hermanos? ¿Quién es el que vive? ¿Y si Cristo vive? ¿Y si Cristo vive? Nosotros también Vivimos Amén Hermanos les puedo pedir un favor Que no falte el amén Deuteronomios capítulo 11 Versículo 26 No hay necesidad Que yo tenga esa obligación Para que usted diga amén O para que usted diga aleluya O para que usted diga gloria a Dios No Usted sabe La responsabilidad Que usted tiene Cuando viene usted a la casa De nuestro Dios Todopoderoso Diga gloria a Dios Libro de Deuteronomios Capítulo número 11 Versículo Número 26 A su nombre Hoy estamos de fiesta Y todavía hay un Segundo servicio Y yo sé que el segundo servicio También es de acción de gracia Pero yo quiero hablar De las bendiciones En esta hora de la tarde Y ya para la noche Vamos a dar un mensaje Que Dios ha puesto Porque no todo el tiempo Es de bendición No todo el tiempo De que Dios nos esté chineando Siempre Dios quiere Que nosotros Afirmemos nuestra vida Delante de Él Porque esta pandemia Que ha pasado O está pasando Muchos se están Apartando De los caminos De Dios Y Dios habla Tiempo Y fuera de tiempo Pregunta Nuestro hermano Pastor Cuanto tiempo Tengo O a que hora Podemos terminar El servicio No hay No hay horario Entonces A las 7 de la noche Así empezamos El otro servicio A las 9 Terminamos A la 1 de la mañana Aleluya Cuanto dan gloria A Dios En esta hora Deuteronomio Capítulo Número 11 Versículo Número 26 Honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo He aquí Yo pongo Hoy Delante De vosotros La bendición Y la maldición La bendición Si hoy eres Los mandamientos De Jehová Vuestro Dios Que yo Os prescrito Prescribo Hoy Y la maldición Si no Oyeres Los mandamientos De Jehová Vuestro Dios Y os apartareis Del camino Que yo Os he Ordenado Hoy Para ir En pos De Dios Es ajenos Que no Habéis Conocido Amén Se pueden Sentar Deja la Biblia Abierta Desocupe Sus manos Y brindes Y brindes Su mejor Aplauso Para Jesús Él está aquí Con nosotros En esta tarde Estamos Bastante Afectados De la garganta Porque ayer Tuvimos ayuno Y tuvimos vigilia En la noche Terminamos la vigilia A las dos de la mañana Dios manifestó Su poder De una manera Sobrenatural Y cuando Vimos Ya eran A las dos De la mañana Diga Gloria Dios Amén Hermanos Y pero aquí Estamos Con todo Nuestro corazón Amén Hoy Estaban Hablando Que nuestro Hermano Luciano Está cumpliendo 40 Años Y al mismo Tiempo Los hijos Están Allá En la Unión Americana Hay Mucha La gente Se pregunta O dicen Por qué Esa gente Se reúnen Por qué Esa gente Pasa el tiempo En la iglesia O por qué Esa gente Preparan Comida Y le dan De comer A la gente Tanto Dinero Tienen Están Aquí Cuando Nosotros Vivimos En el Mundo Espiritual Entendemos Lo Espiritual Pero Cuando la Gente Vive En el Mundo Material No Entiende Lo que Estamos Haciendo Nosotros En esta Tarde Hay Mucha Gente Hoy en Día Se Queja Dice Que no Tiene Nada Hay Hay Mucha Gente Enferma Si o No Hay Mucha Gente Sufriendo Si o No Hay Mucha Gente Que la Enfermedad La Plaga Que Está En Todo El Mundo Hoy En Día Mucha Gente Que Ya se Murieron Diga Gloria Dios Quien Iba A Pensar Que A Pleno Pandemia Esta Familia Está Dando Una Acción De Gracias A Dios Están Los Hermanos Del Grupo Acá Yo Creo Que Vienen De Chichicastenango Verdad No Está Cerca Hay Hermanos Pero Es Que Tienen Mucho Dinero Porque Ellos Cobran No Simplemente Hermanos Que Hoy En Día El Ser Humano El Hombre Y La Mujer La Joven Y El Joven Tiene Que Elegir Tiene Que Tomar Una Buena Decisión Que Es Lo Que Va Tomar La Bendición O La Maldición Por Eso El Señor Hablando Y Él Dice Aquí Yo Pongo Delante De Ustedes Allá De Deutronomio 30 19 30 15 Habla También Yo Pongo Delante De Ustedes La Bendición Y La Maldición Escoge Pues Yo No Sé Cuánto Tiempo Hace Que Nuestro Hermano Luciano Conoció A Jesús Aceptó A Jesús Como Era La Vida De Él Quizás Tomaba Bailaba Fumaba Y Vivía Mal Por Supuesto ¿Por qué? Porque había Elegido La Maldición Si en esta Tarde Hay algún Amigo Alguna Amiga Que está Aquí Con Nosotros Está Tirando El Primer Paso Sigue Buscando La Bendición Porque Viniendo En la Presencia De Dios Nosotros Somos Bendecidos Nosotros Tenemos Paz Nosotros Tenemos Salud ¿Por qué? Porque Elegimos La Bendición Que Dios Tiene Para Nosotros Estoy Seguro Que Aquí Hay Mucha Gente Bendecida ¿Dónde Están Los Bendecidos? Levanten La Mano Yo Sé Que Aquí Hay Personas Que En Esta Pandemia Pero Han Tenido Carro Nuevo Si O No Y Mucha Gente Se Queja Y Dice Hermano Pero Fíjese Hermano Que El Tiempo Está Difícil Está Difícil Pero Para Los Hijos De Dios Todo El Tiempo Es De Bendición Porque Usted Y Yo No Dependemos Del Hombre Dependemos De Aquel Dios Que Está Allá Arriba Que Es El Dueño Del Oro Y De La Plata Así Que Mi Hermano Y Mi Hermana No Elige La Maldición Elige La Bendición Para Que Seas Prosperado Y Bendecido Uno Mismo Hace Su Maleta Uno Mismo Busca La Maldición Varias Personas A Mi Me Han Llamado Desde Desde Empezó La Pandemia Y Me Han Dicho Hermano Pastor Yo No Aguanté La Lucha Es Mejor Darle Libertad A Esta Carne Ahora Que Empezó La Pandemia Porque Hubo Un Tiempo Que Se Cerraron Las Iglesias Muchos Se Fueron Echar La Echar La Chiricuta En La Cantina Otros Se Fueron A Bailar Otro Empezaron A Tomar Eligieron La Maldición Hermano Es que Todo Está Difícil Nos Vamos A Morir Mejor Yo Le Voy A Dar Gusto A Este Cuerpo Si Me Muero Pues Me Muero Ya Goce La Vida Mentira De Satanás Gozar Y Desfrutar La Vida Es Estar En La Presencia De Dios Gozar Y Disfrutar Es Cuando Usted Familia De Cristo Usted Como Padre Y Madre Le Dice A Sus Hijos Familia Hoy Las Iglesias Están Abiertas Vamos Al Culto Vamos A Humillarnos Delante De Dios Por Muy Difícil Que Este La Situación Pero Vamos A Elegir La Bendición Porque Dios Pone Dos Cosas Delante Del Ser Humano Elige Pues Ay Hermano Yo quiero Bailar Yo quiero Fumar Yo quiero Hacer Esto Y El Otro Hay Muchos Cristianos Hoy en Día Que Están Actuando Igual Así Como Actúa El Pueblo De Israel Cuando Moisés Los Fue A Sacar De La Esclavitud Cuando Estaban En Desierto Comenzaron A Blas Mar Éxodo Capítulo 14 Versículo 12 Ahí Está Escrito Sabe Que Le Dijeron El Pueblo Israel A Moisés Moisés Porque Nos Fuiste A Traer Allá Acaso No Había Cementerio Allá Porque Tenemos Que Venir A Morir En El Desierto Nadie Se Iba A Morir En El Desierto Hermano Simplemente Que Dios Tenía Que Poner Eso Para Hermanos Ver Hasta Donde Llega El Ser Humano Hoy En Día Hoy Hermano Hay Mucha Gente Porque No Alcanza La Bendición Porque Cualquier Lucha Cualquier Problemita Y Ya Luego Le Da Lugar Al Diablo Y Dice Yo Prefiero Ir A La Cantina Yo Prefiero Ir A Bailar Porque Cuando Estaba Allá En El Mundo Todo Era Tranquilo En Esta Tarde Dios Te Está Hablando Y Sabe Por Qué Estoy Hablando Esta Palabra Cuando Yo Entré Empecé A Clamar Delante Del Señor Y El Espíritu De Dios Me Hablaba Y Me Decía Que Hay Un Treinta Por Ciento De Hermanos Y Hermanas Que Tu Corazón O El Corazón De Ustedes Se Está Desviando De La Presencia De Dios Oran Y No Están Sintiendo Más La Presencia De Dios Viene A La Iglesia Forzado Están A Tiempo Todavía Aún Están Caminando Sobre La Faz De La Tierra Aún Tenemos Esta Oportunidad De Estar Aquí En Esta Tarde Es Tiempo Que Usted Diga Señor Perdóname Ahora Yo voy a elegir La bendición Voy a estar En tu presencia Voy a estar Ayunando Me voy a levantar De madrugada Me voy a levantar A medianoche Hablar contigo A buscar A buscar Tu presencia Así es Como se busca Y se elige La bendición Que Dios Tiene Para Nosotros Hay mucha Gente Que quiere Que todo Llega Al suave No No La biblia Dice Allá Tercera De Juan Uno Dos Amado Yo deseo Que tú Seas Prosperado En todas Las cosas Y que Tengas Salud Así Como Prospera Tu alma Ay Aquí Estoy Papá Y se Acabó La bulla Todos los Días Con la Barriga Llena Hermano Así Usted No va A encontrar La Bendición Quiere Ser Bendecido Para Eso Dios Te dejó Rodillas Para Eso Dios Te dejó Hermano Dios Ha dejado Muchas Cosas Dios Ha dejado El ayuno Dios Ha dejado La oración Dios Ha dejado La vigilia Que Es Lo Que Ya No Se Hace Hoy Mucha Gente Se Está Olvidando De Los Ayunos Pero Quiere Ser Bendecido Es Como Un Niño Si El Niño Quiere Ser Profesor Tiene Que Ir A La Escuela Tiene Que Sacar Buenas Notas Tiene Que Ser Un Buen Estudiante Para Que Se Pueda Graduar Si No Imposible Así Es La Vida Del Cristiano Hay Hay Mucha Gente Hermano Que No Entiende La Palabra Por Esa Razón Dios Ha Dejado Y Dice Y Yo He Puesto Hoy Delante De Ti La Bendición Y La Maldición Hermanos Con Cristo Tenemos Luchas Sería Un Mentiroso Decirle Hermano Acepta Jesús Y Nunca Más Problemas Eso No Es Así Cuando Usted Acepta Jesús Está Escogiendo Las Cosas Buenas Pero Está Teniendo Alguien Como Enemigo Y Ese Alguien Se Llama Satanás La Familia De Nuestro Hermano Luciano Él Está Aquí Los Hijos Allá Pero Qué Pasaría Si Dejan De Dios Si Dejan Las Cosas De Dios Puede Ser Que Los Hijos Están Allá Pero Sin La Mano De Dios Los Hijos No Pueden Hacer Nada Allá Y Cuánta Gente Hermano Cuando Está Aquí Viene A La Iglesia Viene El Altar A Buscar Esa Bendición Si Uno Viene A Derramar Lágrimas Viene A Buscar Al Pastor Pedro Pastor Ore Por Mí Porque Quiero Ir Allá Quiero Mantener A Mi Familia Quiero Ser Una Casa Quiero Mi Carro Quiero Una Casa Quiero Un Terreno Quiero El Otro Y Así Y Allá Uno Como Pastor Nunca Se Niegan A Medianoche Suena El Teléfono Pastor Ora Por Mí Pastor Estoy Entrando En La Frontera Amén Hermano Y se Levanta El Pastor Ayer Va A Orar Pero Cuando Llegan Allá 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 Está También Las Bendiciones Que La Biblia Dice Allá Hay Bendición Hay Pero También Hay Maldición Y eso Es Mentira Yo He Escuchado Mucha Gente Que Dice Hermano Es Que Los Amigos Me Obligaron Por Eso Cuando Yo Sentí Ya Estaba En La Cantina Ya Tenía Una Mujer Aquí Sentada Mi Canilla Mentira Del Diablo Hermano Porque Uno Mismo Elige Y Escoge Lo Lo Que Quiere En Esta Vida Quiere Usted Bendición Busque La Bendición Pues Nos Gusta Mucho Cantar Este Canto Que Dice Busca La Bendición De Dios Busca La Bendición De Dios Pero Muchos Están Quedando En Casa Y No Están Buscando La Bendición De Dios Llama El Pastor El Pastor Tiene Que Jalar A Esa Gente Hermano Hoy En Día Hay Mucha Gente Que Necesita Ser Jalado Con Lazo Para Que Venga A Buscar Su Bendición Y Sabe Que Dice La Gente A Mi El Pastor No Me Manda Si Yo Quiero Voy Si No No Si Aquí Hay Personas Que Hermanos Actúan De Esa Manera Es Tiempo Que Usted Se Afirma Con Dios Es Tiempo Que Usted Asume Esa Responsabilidad Delante De Dios Porque Si No Viene La Maldición Eso Dice La Biblia Dice O no Dice La Biblia Oiga Lo que Dice El Versículo 27 A su Nombre A su Nombre Quien 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 El Que Vive Y Si Cristo Vive La Bendición Si Oyeres Los Mandamientos De Jehová Vuestro Dios Que Yo Os Prescribo Hoy La Bendición Es Si Oyes Los Mandamientos De Dios Hay Mucha Gente Que Ya No Está Escuchando Palabra De Dios Hay Mucha Gente Hoy En Día Hermanos Que Actúa Como Un Mundano Hay Gente Cristiana Hermano Hoy En Día Que Habla Palabras Vulgares Habla Como Si No Fuera Cristiano Hace Chistes Como Hacen Los Mundanos Gracias Hermano El Mundano Razón Tiene Porque No Conocí No Conocí De Dios Pero Los Cristianos Van Al Campo A Chistear A Jugar Barajas Será Que Están Buscando Bendición Que Están Buscando Y Después Se Quejan Después Pues Hermano Al Pastor Le Echan La Culpa Sabe Que Dice Ay Yo Siento Que El Pastor Ya No Está Orando Por Mí Nadie Reconoce Su Error Hermano Por Eso Es Mentira Hay Otras Personas Que Dicen Ay Yo Creo Que La Maldición Lo Tenía Lo Traía Mi Tatarabuelo Y Se Murió Él Se Murió Mi Papá Y Esta Familia Estaba Maldecida Hermanos Desde Que Usted Saca Su DPI Cuanto Ya Tienen DPI Aquí Levante La Mano Ya Tienen DPI Verdad Le Dan DPI A Un Adolescente De 15 Años A Los Cuantos Años Dan DPI 18 Porque Porque Es Mayor De Edad Si Roba Lo Hace Hecho Pensado Si Toma Lo Hace Hecho Pensado Hay Hijos De Pastores Yo He Visto Hermanos Hay Hijos De Pastores Pastor Predicando La Palabra En La Iglesia Y El Hijo Tomando Allá Fuera Y Ya No Le Echan La Culpa Al Hijo ¿Sabe A quién A quién Culpa Mir El Hijo Del Pastor Y El Tanto Que Predica Hermano Y Yo Como Padre Y Pastor Cuando Mi Niño Está Chiquitío Yo Lo Tengo Que Enseñar E Instruir Pero Cuando Ya sea Hombre Va A elegir Lo Que Va A Querer Bendición O Maldición El Hijo Que Busca Bendición Va A Tener Bendición Cuando Mira Los Padres Su Carro Su Casa Porque Está Buscando Bendición ¿Cuántos Tienen Familiares En Estados Unidos Levante La Mano Levante La Mano Que Tiene Familiar En Estados Unidos Usted Como Padre Madre Tío Tía Cuando Hable Su Familiar Con Usted Usted Le Dice Hijo Por Favor Busque De Dios Si O No Ore Mi Hijo Vaya A la Iglesia Mi Hijo Que Le Está Diciendo Que Le Está Aconsejando Usted Que Busque La Bendición Porque Yo Creo Que Nosotros Como Padre No Somos Tontos Decir Hijo Busca La Bruja Busca El Brujo Vaya Hacerse Una Limpia Verdad Que No Porque Ese Es Buscar Maldición Dios Ya Nos Dejó Aquí El Salmista David Sabe Que Habló El Salmista David En Salmo 32 9 Alguien Tiene En Memoria Hay Mucha Gente Hermano Que Hoy En Día Uno Les Habla Les Enseña Les Predica Y Allá Está Buscando La Maldición No Entienden Sabe Cómo Trata Cómo Trata Ahí La Palabra Del Señor Alguien Ya Encontró Salmos 32 9 Jaja Están Escuchando No Seas Como El Caballo O Como El Mulo Se Se Oye Allá Atrás Se Oye Allá Atrás No Seas Como El Caballo Como El Mulo Sin Entendimiento Dios Te Ha Dado Una Inteligencia Un Entendimiento Hermano Y Hermana Para Que Usted Busque La Bendición Cuánta Gente Hoy En Día Viene La Iglesia Pero Solo A Calentar La Silla Perdone La Expresión Hermanos Intenta Llorar Intenta Sacar Lágrimas De Cocodrilo Pero Es En Vano Aparentan Ser Evangélicas Hay Hermanitas Que Danzan Salta Lloran Vienen Aquí Les Truena La Rodilla Aquí En El Piso Pero No Cambia Sigue Igual Porque Porque Usted No Está Buscando La Bendición Como Es Te Tiene Que Buscar La Bendición Dice La Biblia Hermanos Allá Santiago Que El Que Le Hace Falta Sabiduría Que Se Le Pida ¿Quién? Que Dios Lo Da Sin Acepción A Nadie Él Lo Está Viendo Si Usted Es Alto Gordo Moreno Blanco Canche Colocho Piscunudo Sea Como Sea Dios Te Lo Da Pero Usted Tiene Que Buscar La Bendición Hermano Eso No Es Para Mi Bíblicamente Dice Que El Señor Ha Puesto Dos Cosas Bendición Y Maldición Cuanta Gente Ha Viajado Para Estados Unidos Está Ya Trabajando Y No Tiene Nada Dejó Embarcado El Terreno De Los Padres El Prestamista Llega Y Dice Mira Ya Pasó Tres Años Y Su Hijo No Va Pagar Por favor Desocupen Supuestamente A Buscar Bendición A Progresar Pero Si No Buscan De Dios En van Que Dice El Salmo 127 Uno En vano Trabajan Los Que La Allí Está Y Luego Dice Te Puedes Levantar Muy Temprano E Irte Al Trabajo Y Regreses Y Atarde Diga Gloria a Dios Pero Si No Está La Mano De Dios Perdone La Expresión Hermano Trabajas Como Burrito Y Todo El Tiempo No Tienes Nada Porque Dios No Está Ahí Contigo Lo Que Estás Haciendo Más Los Evangélicos Los Cristianos Cuando Buscamos De Dios Yo No Sé Si Ustedes Son Capaces De Cerrar El Negocio Los Que Tienen Negocio Y Venir A la Iglesia Será Que Son Capaces Ustedes Hacer Eso Por Dios Cuando Hay Culto Los Domingos Hermano Mucha Gente Dicen No Hermano Porque El Domingo Es Día De Plaza Yo Tengo Que Vender ¿Verdad Que Si Pero Cuando Aquella Persona Confía En Dios Y Dicen No La Bendición Ya Es Mía Tenga Su Mente La Bendición Ya Es Suya Trabajas Trabajas Día Que Es O No Trabajas Abres Tu Negocio El Día De Mercado No Abres Ahí Está La Bendición De Dios Porque Usted Ha Tomado La Decisión De Buscar La Bendición No La Maldición Hay Personas Que Vienen Al Culto Y Dice Ay Por Gusto Vine Yo No Estoy Sintiendo Nada No Está Sintiendo Nada Porque Es Carnudo Carnuda Grite Quien Grite Ore Quien Ore Por Usted Si Del Problema Es Usted Bartimeo Se Esforzó Por Su Bendición Si O No Si Uno Él No Miraba Estaba Junto El Camino Pasó Jesús No Se Dio Cuenta Pero Cuando Escuchó Bajó El Camino Y Empezó A Gritar Jesús Hijo De David Ten Misericordia De Mi La Gente Lo Callaba La Gente Le Decía Cállate Porque Él No Te Va A Hacer Caso Pero Él Insistía Por Su Bendición Usted Insista Por Su Bendición Hermano Ya Tengo Ya Tres Años De Ser Evangélico No He Visto Nada Sigue Pidiendo Estás En tu Bendición No Estás En una Cantina No Estás En una Parranda Estás En la Casa De Dios Y Cuando Vienes A la Casa De Dios Hay Respuesta Porque Aquí Es Donde Está La Presencia De Dios Apláudale Si Puedes Con Todo Tu Corazón Orianda La Basura Y Camalayas Muchas De Las Veces Nosotros No Entendemos Lo Que Dios Quiere Hacer Con Nosotros Hoy Afirma Su Corazón Con Dios Jóvenes Jovencitas Nuestro Hermano Que Está Ya En Estados Unidos Si Dios Ha Bendecido Pelea Por Más Pelea Por Más Hay Mucha Gente Que Son Conformistas Sabe Que Quiere Decir La Palabra Conformista A Allá Tengo Dos Trajes Suficientes Tengo Tres Pares De Zapatos Suficientes Yo Yo no Lo que Tengo Le digo A papá Señor Yo quiero Más Y me voy A esforzar Por más Voy a Ayunar Voy a Orar Me voy a Levantar De madrugada No No lo Hago Por Interés Pero Yo quiero Más De Él Porque Él Es Rico Él Es Rico Él Es Millonario Él Es El Dueño Del Oro Él Es El Dueño De Todo Él Es El Dueño De Tu Vida Él Es El Dueño De Tu Familia Elige La Bendición De Dios Hermanos Y Hermanas Ya No Es Tiempo De Que Usted Viva Su Manera Entiende La Palabra No Seis Como El Caballo O Como El Mulo Sin Entendimiento Hay Personas Que Dicen Ay Yo No Sé Yo No Viene A Escuchar A Ese Hombre A Regañar Nadie Te Está Regañando Te Estoy Hablando De La Palabra Yo Vine Desde Retaluleu Para Traerles Esta Palabra Y Les Tengo Que Hablar Cosas Reales Verdades No Payasadas No Le Vengo A Contar Chistes Les Vengo Hablar De Un Cristo De Poder Les Vengo Hablar Que Hoy Es Tiempo Que Eliges Tu Bendición Antes De Terminar Quiero Decirles Algo Que Cristo Pronto Viene Es Importante Lo Material Si Es Importante Tener Salud Si Lo Más Importante En el Tiempo Que Estamos Viviendo Es Afirmar Nuestra Vida Delante De Dios Afirmase Con Dios Ay Hermano Fíjese Que El Vecino La Vecina A mi No Me Calle Bien Amelo Invita A la Iglesia Ay Hermano Pero Si Es Mi Enemigo Usted Ya Tiene La Bendición Traiga Su Enemigo Para Que Encuentre La Bendición También Yo Yo No Quiero Solo Para Mí Yo Quiero Para Todos Pero Triste Y Lamentable La Mayor Rechazan La Bendición Si O No La Mayor Estoy Seguro Hermano Que Aquí Hay Cristianos Hermano Que Se Dejan Llevar Así Rapidito Para Ir Al Mundo Llega Su Amigo Que Fueron Amigos O Compadres En El Mundo Llega Y Le Dice Fíjese Compadre Hay Personas Que Todavía Se Tratan De Compadre Todavía Son Cristianos Compadre Nada Que Un Padre Simón Compadre Juan Nada De Eso Ya Hermano Nosotros Somos Cristianos Somos Hermanos Diga Gloria A Dios Llega Su Ex Compadre Le Dice Hoy Compadre Hoy Estoy Cumpliendo 60 Años No Me Acompaña A echar Una Cervecita Yo Se Compadre Que Usted Va A la Iglesia Pero Una Compadre Ya Estuvo Acompáñame Compadre Le Pica Los Pies Al Hermano Compadre Hermanos Pero Si Lo Invita A Una Vigilia Un Ayuno No No Voy Pero Si Lo Invita Una Chiricuta Ay Se Queda Rascando La Cabeza Que Hago Voy O No Voy Pero Si Se Entera El Pastor Me Disciplina Pero Voy A Salir No Hermanos Tomemos Una Buena Decisión Les Hablé Hace Ratito Que Ya Todos Tenemos DPI Hay Personas Aquí Con Esto Termino Hay Personas Aquí Que Ya Son Mayor De Edad Se Van Al Mundo Van Ir A Tomar A Mujerear A Buscar Las Cosas Malas Y Sabe Que Dicen Es Que El Pastor No Me Aconsejó El Pastor Predica La Palabra Todos Los Días De Culto Usted Es El Que No Capta Usted Es El Que No Quiere Si La Persona No Quiere Cambiar No Quiere Cambiar Aunque Le De Con Cincho No Cambia Están Entendiendo Hermano Si El Hombre Es Enojado Y No Quiere Dejar A Cristo Hermano Todo El Tiempo Va Estar Tirando Los Platos En La Cocina Están Entendiendo Si Hay Hermanitos Que Ay Señor Quiero Bendición En Mi Casa Pero Su Casa Tiene Todo Desordenado Hermano Cuando Llega El Papá Del Trabajo Los Niños Se Meten Debajo La Cama Porque El Papá Llega Con Carácter Como Si Fuera El Mimo Diablo Hermano Están Entendiendo Y Queremos Bendición Se Nos Pasa Todo Y Dice Señor Aquí Estoy Bendice Mis Hijos Quiero Bendición Dios No Te Bendice Así Mi Hermano Lo Siento Mucho Pero Dios No Bendice Así Dios Bendice Cuando Hay Temor Hay Humillación Ahí Viene La Que Dice La Biblia En Salmo 133 1 Mira Cuán Bueno Y Cuán Delicioso Es Habitar Los Hermanos Juntos En Armonía Y Al Final De Ese Versículo De Ese Capítulo Dice Porque Ahí Es Donde Envía Jehová Bendición Y Vida Eterna Cuantos Quieren Vida Eterna Manténgase En Armonía Pues Manténgase Feliz Busque La Bendición De Dios Viva Feliz En Su Casa Mi Hermano Mi Hermana Su Esposa Dígale Mi Amor Eres Muy Hermosa Estás Más Hermosa Cuando Yo Te Conocí Aunque Ya No Muchos Se Peinan Pero Dígale Que Estás Más Hermosa Cuando Era Solterita Sabe Y Usted Va Ver Que Dios Va Mandar Bendición Va Haber Bendición Va Haber Bendición Porque Dios Quiere Que Vivamos En Bendición Que Dios Les Bendiga Hermanos Parados Denen Aplausos A Él Que Dios Les Bendiga Y A su Nombre Voy A tomar Cinco Minutos Más Quiero Orar Por Esas Personas Que Ya No Están Sintiendo La Presencia De Dios Y Si Ustedes Van A Continuar Así Cuando Sienten Ya Están En El Mundo Y Si Dios Hoy Reveló Hoy Dios Manda Llamar Es Porque Dios Los Ama Dios Los Va A Llamar Aquí No Para Avergonzarlos Sino Para Rescatarlos Quiero Orar Por Esas Personas Hay Hay Personas Que Antes Usted Lloraba La Presencia De Dios Antes Usted Oraba 30 40 Minutos Una Hora Y No Sentía El Tiempo Ahora Está Orando Solo 10 5 Minutos Estás Dejando Ir Tu Bendición No Dejes Que Tu Bendición Escape De Tus Manos Agarre Tu Bendición Quieren Esas Personas Yo Quiero Orar Por Ustedes Porque Hay Bastante Hermano Hay Bastante Gente Me Revela El Señor Quiere La Bendición Solo Va A Pasar Aquí Adelante Rapidito Esto Va Ser Rápido Y Dios Te Va A Llenar Dios Te Va A Llenar Dios Te Va A Llenar No Quiere Pasar Hay Vergüenza Hay El Diablo Te Dice No Pases Porque Que Va A Decir La Gente Que Va A Decir El Hermano Aquí El Hermano La Hermana Nadie Se Va A Burlar De Ti El Que Va Salir Burlado Se llama Satanás Hay Hay Hermano Mí Dile A Papá Señor Yo Quiero Sentir Tu Presencia Como Cuando Yo Te Conocí Hay Mucha Gente Que Cuando Aceptaron A Jesús Tenía Un Miedo Tremendo Tenía Un Temor Grande Mas Ahora Ya No Tienen Más Temor De Dios De Eso Quiere Hacer Algo Dios Grande En Esta O Nadie Más Nadie Más Hay Más Hay Porque Dios Nunca Se Equivoca Hermanos Estás Dejando De Sentir La Presencia De Dios Dios Quiere Que Usted Siente La Presencia De El Siempre Que Usted Siempre Llore Delante De El En Tu Casa No Solo Cuando Viene La Iglesia Usted Tiene Que Llor En Su Casa Hay Más Pero A Causa Del Horario No Voy A Esperar Más Una Última Vez Estoy Llamando Venga Y Dile Señor Yo Quiero Volver A Sentir Tu Presencia En Esta Tarde Señor Quiero Que Restaures Mi Vida Mi Corazón Mis Pensamientos Alguien Quiere Aceptar O Reconciliar Hay Alguien Quiere Aceptar O Reconciliar Hay Cuantos Ya Están Preparados Levanten La Mano Cuantos Están Listos Levanten La Manos Que Están Listos Sabía Usted Que La Biblia Dice Que El Justo Con Dificultad Se Salvará Eso Dice La Biblia Que Quiere Decir Eso Que Corremos Peligro Con Una Cosita Bien Pequeña Nos Podemos Quedar Un Cristiano Que No Tiene La Presencia De Dios No Es Nada Una Mujer Que No Siente La Presencia De Dios No Es Nada Póngase Todo De Pie Démole Gracias A Dios Por Esta Palabra Levante Las Manos Al Cielo Los Valientes Mujeres Valientes Hombres Valientes Porque No Tuvieron Vergüenza Hay Más Que Se Quedaron Allá Atrás Aquí Adelante También Hay Personas Dice Dice El Señor Pero Si Usted No Quiere Levantar No Quiere Levantarse De Su Silla Para Venir Aquí Levanta Tus Manos Ahí Donde Estábamos Mantén La Manos Levantadas Por Un Minuto Por favor Más Tiene Más Manos Levantada Por Favol Cierra Los Ojos Algo Especial Va Tener Miedo Levanten Levanten Las Manos Levanten Las Manos Vamos Por Favor Hay Algo Grande Hay Algo Grande Que No Va Descender Hay Personas Que Van A Ser Cambiadas Hay Personas Que Van A Ser Transformadas Hay Personas Que Van A Ser Transformadas Y Tabalaya Reciba 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 Hay Dos Hermanas Solistas Que Han Tenido Malos Sueños Dice El Señor Hay Dos Hermanas Solistas Que Han Tenido Malos Sueños Prepárese Porque El Diablo Quiere Trabajar En La Vida De Ustedes Levante Las Manos Por Favor Porque La Palabra Está Haciendo Efecto La Palabra Está Haciendo Efecto Levante Las Manos No Baje La Mano No Baje La Mano Cuando Usted Levante La Mano Oh Satanás Huye De Tu Casa Cuando Usted Levanta Las Manos El Diablo Va A Aleluya Levante Las Manos Al Cielo Diga Conmigo Todo Levante La Mano Yo Me Rigo Dígalo Yo Me Rigo A Él Solo A Cristo Yo Me Tengo Quiero Ser Levanten Levanten Las Manos Al Cielo Diga Conmigo Solo Cristo No Mentir Pero Ser Le Sie Pre Fiel Los Placeres De 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 Levanten Las Manos Diga Conmigo Todo Iglesia Todos Dios Así Es Así Es Yo Me Rigo De Solo Cristo Yo Me Entregue Quiero Ser De Fiel Señor Vengo a fortalecer a ti, padre Porque han dejado el primer amor Porque han dejado el primer amor Porque han dejado la presencia de Dios Hay hermanos ahí en medio, aquí delante, allá atrás Dile, papá, yo me reconcilio contigo en esta tarde Dile, 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 dile Hay personas que están enfermas A causa de la desobediencia A causa de la rebeldía Oh, rey, la cuenta con Dios Vamos, vamos, siéntalo, siéntalo, siéntalo Siéntalo, 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 siéntalo Ahí, ahí, ahí hay alguien a tu lado Ahí hay alguien especial a tu lado Hermano pastores La batalla está muy fuerte Hermano del grupo La batalla está muy fuerte Ahí está la mano de Dios pasando, pasando Gracias Levanten las manos, por favor No se imagina lo que yo estoy viendo en esta tarde Yo veo una nube de gloria que está cubriendo este lugar Sube a una nube de gloria que está cubriendo este lugar Lluvia de bendiciones a esta noche Gracias, Jesús Gracias, Señor mío Aleluvia, cuando se gozaron de la palabra de Dios Aleluvia, fuertes aplausos para nuestro Padre Celestial Bien, mis amados hermanos Hemos escuchado la palabra de Dios Ahora viene el tiempo para cada uno de ustedes Para que se vean los 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 que se vean los